Sincronicemos hoy nuestros relojes con el mercado, el analista Mark Huber nos ofrece hoy un método que según nos indica este experto consiguió esquivar los descensos que se produjeron entre mayo y junio, se aprovechó del rebote posterior y además también consiguió evitar los últimos retrocesos. ¿Cuál es este método mágico? Según el colaborador de MarketWatch no es otro que el sistema de trading basado en la estacionalidad creado en la década de los 70 por Norman Fossback. La rentabilidad de este sistema de trading dice es excelente sobre la base ajustada desde sus inicios y de hecho la misma supera en un porcentaje del 0,1% a la del método de comprar y mantener. No podría ser señal además este analista más simple porque lo único que tenemos que saber es en qué día estamos del calendario, no necesitamos ordenadores de lujo ni software específico, no tenemos tampoco que seguir el mercado minuto a minuto porque este método dice es capaz de especificar con meses y años de antelación cuando estar dentro o fuera del mercado. En concreto Huber dice que volverá a entrar el próximo 27 de julio. ¿Pero por qué funciona este sistema? Pues bien la Universidad de Wharton, un estudio de Donald Kane, dijo que existen distintas tendencias en el comportamiento de los mercados según el día del calendario en el que nos encontremos. En este sentido nos dice pueden variar defendiendo de si los planes de jubilación llegan al mercado o bien la resistencia de estar dentro de la renta variable por parte de los inversores cuando se avecina un fin de semana largo. Eso sí, Huber concluye, debemos tener en cuenta que ningún método tiene el éxito garantizado. Miramos ahora la renta variable europea, vimos que esta sigue esperando los test de estrés y lo hace con descensos moderados. De momento es todo, nosotros volvemos luego con la apertura de Wall Street. Gracias por ver el video.